Ya pinta pa' ahí Ya pinta pa' ahí Ya pinta pa' ahí El límite ahí está bajando, pudo Es buena hora Seguí durmiendo, México, con esa límite No, parece que está casi a la gran medida, ¿no? O lo ves, crees que esté más grande Por la corriente, ya por allá Sí, ¿no? Parece que la suerte hoy es el riz chiquito, parece El de juguetes ¿Eh? ¿El qué? Oh, shit, se zafó Oh, no Mira